Música Parece mentira, como pasa el tiempo Al cabo de tantos años, nos volvemos a encontrar Me encuentro un poco cambiada, y yo he cambiado también Un poco más seriecita, y hasta casada tal vez Música Al mirar en el archivo, de nuestra vida pasada En un lugar escondido, allí escondidita estabas Y pensar Que en una noche de luna Yo te tuve entre mis brazos Inflorando por mi amor Y pensar Que aquella noche en acarada En mi pecho recostada Me entregaste la flor Y luego al pasar los años Música Yo te tengo tan cerquita Música Y no te puedo tocar Música Y el corazón se me agita Música Pero el tiempo nos jugó Música Nos jugó una mala pasada Música Y hoy me tengo que conformar Música Con tan solo de ti una mirada Y hoy me tengo que conformar Música Con tan solo de ti una mirada Música Hoy me tengo que conformar Música Con tan solo de ti una mirada, me tengo que conformar, con tan solo de ti una mirada. El tiempo nos juntó, una mala pasada, siempre vivirás en mi corazón encerrada. El tiempo nos juntó, una mala pasada, de eso se encantó el destino, no pudimos hacer nada. El tiempo nos juntó, una mala pasada, de mi jardín hoy busco yo la flor de aquella noche enacarada. El tiempo nos juntó, una mala pasada, dicen que el tiempo cura las heridas, pero las mías no sanan. El tiempo nos juntó, una mala pasada, hoy te vuelco a ver y no quiero volver a sentirme en la soledad. El tiempo nos juntó, una mala pasada, después de tanto quererte me conformo con querer, solo de ti una mirada. El tiempo nos juntó, una mala pasada. El tiempo nos juntó, una mala pasada. Los años tu rostro reflejaba, una mala pasada. Ya sin ti no tengo nada, una mala pasada. Si no es para ti yo no puedo cantar, una mala pasada. A Dios tu cariño imploraba, una mala pasada. Una mala pasada. El tiempo fue testigo, una mala pasada. De nuestra vida pasada, una mala pasada. Para mí, solo desde una mirada. Una mala pasada. La amargura de tu rostro, cual espejo reflejaba. La amargura de tu rostro, cual espejo reflejaba. Y eso era lo que a la luna en su plato rebringaba. La amargura de tu rostro, cual espejo reflejaba. Y te encuentro cambiada, 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 cambiada. La amargura de tu rostro, cual espejo reflejaba.